Hola, bienvenidos a este tutorial. Hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer cuentas con tela. Estas cuentas tienen una medida de 1,5 cm x 20 cm de largo y estas tienen una medida de 2,5 cm x 40 cm de largo. Son muy fáciles de hacer y podemos utilizar cualquier tela que sea gruesa. Aquí tenemos un trozo de tela vaquero o yink que tiene 20 cm de ancho x 40 cm de largo. Voy a hacer las cuentas de 2,5 cm de ancho. Entonces con la regla vamos a ir marcando cada 2,5 cm. Una vez que hemos marcado a este lado cada 2,5 cm, del otro lado vamos a marcar también cada 2,5 cm. Con la diferencia que en este lado el primer punto que haremos será a la mitad de 2,5 cm. Que sería unos 12,5 cm más o menos. Así que hacemos la primera marca y a partir de ahí marcamos cada 2,5 cm. Una vez que ya tenemos marcado podemos empezar a trazar. Entonces la marca que tenemos a la izquierda a 12,5 cm vamos a unirla con esta esquina. Colocamos la regla y trazamos. Vamos a trazar por el revés de la tela. Ahora, este punto lo vamos a unir a los primeros 2,5 cm que marcamos. El mismo punto de 12,5 cm. Y trazamos. Ahora, este punto donde acaba de terminar esta línea que hicimos va a ser el principio de la siguiente línea. Y lo unimos con los 2,5 cm de este lado. Este punto no se mueve y pasamos a los 2,5 cm del lado derecho. Vamos a ir trazando un zigzag. Como ustedes lo han visto empezamos aquí. Continúa. Acabamos de terminar aquí. Y ahora unimos con los 2,5 cm de este lado izquierdo. De esta forma se va formando un zigzag. Y ya tenemos trazadas las líneas. por las que vamos a recortar como recomendación les voy a decir que detachen esta última franja que tenemos aquí y la que tenemos de este lado para que no se confunda cuando lo hacemos en papel ya directamente lo cortaríamos pero como estamos en tela no queremos que nuestras cuentas se decilen si ustedes han dado cuenta en las que yo les he mostrado no se decida no hay hilos sueltos entonces les voy a decir lo que tienen que hacer para que nuestra tela no suelte hilos vamos a tomar cola blanca y la pueden poner directamente del bote o si quieren pueden ir sacándola en un tarrito lo que tenemos que hacer es pasar la cola blanca por las líneas justamente por donde vamos a ir cortando vamos a pasar con la blanca y vamos poniendo una capa muy fina no hace falta más solamente que sostenga los hilos con un pincel voy a difuminarla para que no me quede el bulto de la cola blanca vamos a pasarla por todas las líneas y dejamos que seque aquí yo tengo ya un trozo que ha secado y como pueden ver la tela no se ha acartonado no ha pasado del otro lado ya que la capa que hemos puesto es muy fina ahora sí podemos cortar por las líneas que hemos marcado y así es como nos quedan los triángulos que hemos cortado vamos a utilizar un palito puede ser un palito de brocheta en este caso lo que yo tengo es plástico además vamos a necesitar pegamento textil este dice que pega tejidos sin disolventes se puede hacer en el interior este que yo tengo así que no hay ningún problema es muy fácil de conseguir lo pueden comprar en mercerías o lugares donde vendan material para manualidades donde vendan tela y vamos a tomar uno de los triángulos y de igual forma que hacemos las cuentas de papel vamos a formar estas cuentas primero enrollamos un poco y yo pongo un poco de pegamento ya aquí para que se vaya asegurando vamos enrollando y apretando fijándonos que en cada lado quede igual de cuando en cuando ponemos pegamento para que nuestra cuenta se vaya asegurando y de esta forma ya tenemos formada la cuenta en este caso como ven aquí tengo un hilito que sea que se ha colado aquí vamos a cortarlo y además voy a poner un poquito de pegamento para asegurarme que no se vuelva a escapar ningún hilo por ahí lo difumina y ya no habrá ningún problema al respecto ya tenemos la cuenta nos aseguramos de que esté bien pegada y la podemos sacar directamente y ya tenemos lista la cuenta para hacer lo que ustedes quieran con ella y podrán hacer las cuentas grandes de dos centímetros y medio por 40 y las pequeñas tienen un centímetro y medio por 20 todo depende de el grosor de la tela mi recomendación para hacer las cuentas es que utilicen una tela gruesa que les rentará mucho mejor que hará mucho más fácil y más rápido incluso las pueden hacer también con tela de fieltro no muy grueso que también les podría salir muy bien como ven es muy fácil y mucho más rápido que hacer las cuentas de papel además que lo pueden hacer de varios colores dependiendo la tela que tengan pues esto es todo por ahora nos vemos en un próximo tutorial hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.